Un fuerte incendio consumió una recicladora al poniente de la ciudad de Ramos Arispe, Coahuila. El fuego comenzó poco después de las 14 horas de este miércoles sobre la calle 15 de la colonia Analco, a un costado de las vías del tren. Aunque se desconoce cómo inició el incendio, los fuertes vientos avivaron las llamas que rápidamente se extendieron, produciendo una columna de humo que se podía ver a kilómetros, incluso desde Saltillo. Andaba cargando, andaba cargando un trailer. Ese rojo. Precisamente ese rojo. Entonces comenzó una llamarada, poquito era poquito. Vine a avisarle a mis jefes. En esto ya fuimos a ver. No, ya cuando fuimos ya la llamarada estaba altísima. Es una recicladora clandestina. Aquí, por lo que hemos visto, fabricaban tarimas de madera. Tenían algo de cartón, algo también de plástico. Y bueno, pues desde las horas y media se está combatiendo. Todos los trabajadores alcanzaron a salir a tiempo y solo se registraron daños en al menos dos vehículos, remolques y pertenencias de los trabajadores. Inclusive tengo un cuartito que me hicieron, tengo una bicicleta, cosas, bocinas, ya todo caminó. A ver si la compañía de seguros se les habla en el corazón y me responde a eso. ¿Por qué es con la que me muevo la bicicleta? Yo lavo carros, yo soy el velador de Quisal. Según las autoridades municipales, el lugar operaba sin los permisos necesarios, por lo que además de investigar las causas, aplicarán las sanciones correspondientes. Aquí está el director de ecología, el compañero Ariel, también siendo testigo de los daños ecológicos que se están generando por este tipo de incendio. Y bueno, ellos también van a elaborar un acta circunstanciada y seguramente también procede una sanción por parte de ecología. Fueron más de 60 elementos de bomberos, agentes municipales, personal de protección civil y del aeropuerto, los que lograron sufocar el fuego después de dos horas de combate, Edgar Martínez, N+.